El famoso Teatro Cuauhtémoc de Guadalajara Donde viera mis primeras películas Purno De niño antes de tener 18 años Porque aquí no checaban edad Y hoy día que es Un hermoso Templo del Dios Carro Un estacionamiento público del centro ¿Por qué? Porque el Dios es Carro Digo, el carro es Dios En esta ciudad y en este país El Teatro Cuauhtémoc tristemente Celebre ¿Quién sabe de qué año? Los 30 No sé ¿Qué piensas, Horst? ¿Qué tristeza, no? Simplemente Vean esta construcción Clásica